Junio Junio Nuevos invitados y amigos que se suman al canal Juegos, desafíos y entrevistas donde todo puede pasar Junio El canal da un giro inesperado y empiezo a grabar mis propios vlogs Prepárense porque no tengo idea de cómo pueden salir Junio Preparate para un mes lleno de encuentros Grandes sorpresas 30 días para divertirte y vivirlo a pura emoción Así será Junio en el MKK ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Espero que muy bien Hoy vamos a reaccionar al primer capítulo, mis amigos mexicanos De Lola Érase Una Vez Es la floricienta mexicana Que no se llamaba Floricienta Se llamaba Lola Érase Una Vez Tiene como una reminiscencia de cuentos Él Érase Una Vez porque muchos de los cuentos arrancan así Pero vamos a ver, parece que hay muchas diferencias Me contó un pajarito, yo no lo vi Bueno, en algún momento de la vida lo he visto Pero parece que es nada que ver Algunas cosas tendrán en común Porque imagino que habrá sido como... Te habrá vendido la licencia No sé cómo será la cuestión Bueno, lo vamos a ver Espero que lo disfrutemos ¡Hola, admiradores de YouTube! Nunca dije admiradores de YouTube Antes que nada, no te olvides Por favor, por favor De suscribirte a mi canal Es como un mimo que te hace Que se suscriban Y ayúdenme a conseguir la placa del millón FlorYtubers, confío en los tíberes Manos a la obra Televisa presenta Nada que ver Primero, es otra canción O sea, no es la canción de... Un, dos, tres... Arriba... Esa no es Es como más un rock Ella ya tiene un escote más prominente Que los que manejaba yo Por lo menos al principio Y es toda más rockera, ¿no? Es más... Estos no sé quiénes son Van una moto Está buena la canción Esperá, no entiendo una cosa O sea... Lola Eras Una Vez es de México Porque yo viajé a México con Floricienta un montón Que raro Porque si tuvieron su propia Floricienta ¿Para qué fuimos nosotros? Ay te digo Nosotros hicimos Floricienta Viajamos a México Recorrimos todo México Y después Años después Hicieron Lola Eras Una Vez Perfecto Claro, por eso no iban a repetir las canciones Ahora entiendo Claro Ya banda de rock Como una remake Como un... Bueno, me encantó la presentación Arranco No, no, la moto es la que entró No, no, ¿sabés lo que es? Es una moto con el cosito al lado Era millonaria Floricienta Eh, ya, eh, ya, silencio Blanca, ya Claro Pará, ahí entiendo Es lo mismo Pero como medio reversionado Decime que no se rompió la moto Porque me daría mucha pena Cantarle un poquito más fuerte No te escucha ni el micrófono Mira, yo no me voy a reventar la voz Hasta que no tengamos un ensayo general Me copa como hablan Me encantan los cantitos A ver, ya párale Ya párale Me encanta Nosotros miramos mucho a Luisito Comunica Le mandamos un besito A los chicos miran un montón Ya lo voy a entrevistar a Luisito Comunica Ahí llego yo Aparte a mí se me pegan mucho las tonadas Entonces hablo dos minutos con un mexicano Y yo estoy hablando mexicano ¿Qué pasa con los cordobeses? Con los venezolanos? Llega la moto Por suerte había un montón de cajas Lola 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 Ay Lola No, a la moto no le pasó nada chicos No pasó nada Cuidado A la moto esa no le podía pasar nada Porque era una lástima total Ay me encanta como tiene ella teñido el flequillo a la mitad de la metida de rubia No sé siempre eh No, si están recién planchaditas Ay me encanta que es difónica Es medio difónica como yo Me encanta Yo después me... 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 Sufrí tanto con la difonía que después hice fonodiología que se yo Pero ella es como tiene un dejo... un de... como yo también medio ronquita Esa era parte del castell Acá todo lo mismo La ropa también está... tiene una cosa así como medio parecida Están como en unas escalinatas Ahí le está viniendo como de... Ahora te lo paso De Alemania Ahora te lo... Ay esta es la delfina Permíteme tantito, ahorita te lo paso Bonísima también Me imagino que están como reabrigados en Alemania La típica que grabás esas escenas hacen 44 grados de calor Que te cae la gota gorda, te transpirás toda Peleadora como yo El espíritu de Floricienta lo mantiene y el capítulo es el mismo Esta es Greta Y muero con los rodetes Petra se llama Y hay uno que habla como así que no sabemos de qué idioma está hablando Ahí está el empresario, toda la situación de la espuma ¿Tendrá una nuez como yo? Ahí no se que toque Ahí lo salva Tomasito Otto se llama Lola, vámonos ya Lola, vámonos Todo lleno de espuma Lola, vámonos ¿Qué? Lola ¡Mi semilla! ¡Semilla! ¡Es la semilla! Mirá, me encanta que sea semilla Claro, perdidos la semilla que debe ser que se la dejó la mamá Me encantan las diferencias de idioma Ahí están los chicos, mirá los chicos ¿Esta rubia quién es? ¡Ay, es Malala! ¡Pero dale un abrazo a tu madre, mi amor! ¡Me muero! ¡Rubia de rulos! Un pequeño problema, Montserrat Montserrat es Malala En el momento, usted no va a poder cobrar nada ¿Cómo dice? ¡Ah, tiene que demostrar lo de la hija! Está Lola de vuelta ¡Me encanta la Lola! Corta ¿Qué es eso? ¡Cállese! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah, y está el freezer! ¿La conoces, señor? Sí, sí, sí Estuve en mi casa esta mañana Es la mandadera de super Es la esposa Tiene derecho a guardar silencio Y hacer una llamada a un abogado ¿Y cómo vamos a llamar a un abogado? Y Titina era 20 años más joven Hay un incendio ¿Todo eso en el primer capítulo pasa? El minuto 19 pasa lo de la fiesta de espuma Que eso allá en el floricienta nuestro Es en el primer final Y acá termina Acá termina que ella va en la moto Me escopa que tengo una moto Me hubiera encantado tener una moto yo Una moto con coso para llevar Ay, le van a llevar puesta a la moto Ay, explota la moto Ella sale volando Y atropellan la moto, digamos Y la moto se prende fuego Ay, se terminó rompiendo la moto Nunca más Y ahí termina No, eso no pasó Como que juntaron capítulos Juntaron muchos capítulos Dura como 55 minutos Acá un capítulo no dura 55 minutos Y al final explota la moto Y se prende Eso no pasó Eso nunca pasó Muy bueno Lola Érase una vez completo ¿Qué me contás? Y las canciones muy buenas, eh? O sea, es una especie como de mezcla Del antes y el después de la historia Y reversionada Me copa Eiza debe ser la actriz ¿Será? Qué sabroso está Aaron Díaz No sé quién es ese Debe ser el freezer de allá Muy lindo Me encantó verlo Re lindo ¿Hay más? Quiero más versiones Podemos ver el último capítulo De que el freezer no se muere ¿No se muere? ¿Y qué hicieron? No lo quisieron matar Ay, lo tendríamos que ver Bueno, hacemos otro video Viendo el final feliz De Floribela ¿De Floribela? Entonces las vamos a ver En otro capítulo Ahora no se las vamos a mostrar Les mandamos un besito Gracias 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 Gracias